¿Por qué leer mitos y verdades de la Constitución Económica por Andrés Calderón? En la última feria del libro, la Cámara de Comercio de Lima y el autor publicaron una valiosa obra académica que resumen el aspecto positivo de la Carta Fundamental Peruana, aquella que está por cumplir 30 años. Asimismo, responden diferentes interrogantes, muchas de ellas basadas en mitos, en torno a los artículos y específicos títulos que tiene la Constitución del 93. Por otro lado, ahondan mucho en aquellos puntos que se deben mejorar, por supuesto, mediante una reforma política y no mediante una convocatoria a una decimotercera asamblea constituyente. Finalmente, describen los beneficios que trae a la sociedad peruana el óptimo performance del Estado, la delimitación de su papel en la economía con respecto a los países vecinos de América Latina. Acompáñennos. Primer argumento, el autor responde diferentes preguntas que se basan en mitos. ¿Con qué? Con artículos y libros previamente publicados por la academia. Podemos observar diferentes frases y eslóganes de la izquierda peruana. La salud está privatizada. La educación es un privilegio de las clases altas. Los contratos ley han provocado muchas desventajas en la población. Todo esto falso. ¿Y cómo lo responde? Citando la Constitución Política. Por ejemplo, el artículo 9 y el artículo 58 mencionan el papel trascendental que tiene el Estado para asegurar una buena salud. Asimismo, del artículo 9 al artículo 11 de la Constitución se detalla el derecho de los ciudadanos en gozar de buena salud y el papel del Estado en dirigir la política a nivel nacional. Del capítulo 13 al 19 hablan del papel fundamental del gobierno para poder aplicar, dirigir y proveer a las instituciones educativas la gratuidad en inicial, primaria y secundaria. Segundo argumento menciona los aspectos positivos del régimen económico. Es decir, ahora con la Constitución del 93, Perú tiene un banco central independiente y que no puede financiar al gobierno de turno, lo que significa que puede asegurar una baja inflación, bastantes reservas, sobre todo en tiempos críticos, y un organismo autónomo que vele por la circulación de la moneda a nivel nacional. Asimismo, habla del aspecto positivo del rol de la subsidiariedad con respecto a la década del 80, cuando el Estado peruano administraba 223 empresas públicas y todas con pérdidas millonarias. Es decir, nos relata cómo ha sido de negativo la década previa y cómo en las siguientes décadas con la Constitución del 93 se pudo destinar dicho monto presupuestal a mejores y más importantes actividades, sean el tema de salud, educación, seguridad, derechos humanos, entre otros. Y por supuesto, nos detalla mucho la libertad que tiene el ciudadano, no solo para ahorrar en diferentes tipos de moneda y sin restricción presupuestal, como un tipo de cambio, un cepo, como existe en la Argentina. Así que se prioriza el individuo y la economía del mercado, pero siempre con enfoque social, en donde el Estado pueda intervenir extraordinariamente para reducir las desigualdades. Tercer y último argumento. El autor hace un balance general, pero también es crítico, con aquellos artículos que no han estado funcionando correctamente. No vamos a dar spoiler, pero sí podemos precisar que Andrés Calderón hace un énfasis sobre la forma en cómo se puede solucionar estos rubros y qué acciones se deben tomar desde el poder político para poder reformarlas, en base a un debate alturado y no mediante la imposición de una decimotercera asamblea constituyente. Ahora te toca a ti. ¿Estás dispuesto a leer el libro?